El municipio de Turbo en la subregión de Urabá posee una extraordinaria ubicación geoestratégica gracias a su aproximación al canal de Panamá y Océano Pacífico localizado al centro del litoral de la costa atlántica del continente americano por eso lo denominamos la mejor esquina de América este municipio cuenta con una población promedio de 158 mil habitantes distribuidos en un 61% en la zona rural y un 39% restante en la zona urbana en sus inicios los habitantes hicieron de los ríos y el mar su modus viviendis pues los primeros barrios fueron construidos en los manglares es así como Turbo surgió del fondo del mar llegando a desarrollarse como centralidad de servicios del Urabá Chocoano lógicamente ha habido personas con una gran visión de ello nos referimos a don Gonzalo Mejía un hombre que tenía una visión del aire, la tierra y el mar a pesar de la fuerte oposición de la prensa y de Bogotá emprendió en 1926 la carretera aportó dinero de su bolsillo un hombre que lo había favorecido la fortuna y el único interés que tuvo fue traer la carretera y que se construyera un puerto de acuerdo a las necesidades comerciales existentes en la zona se realizaron distintos proyectos para la construcción de un puerto que supliera dichas necesidades fue así como en 1909 se construyó Puerto César ubicado a 4 kilómetros del casco urbano que durante la primera guerra mundial fue abandonado hasta convertirse en ruinas y se crea en 1945 el UAFE como una alternativa de solución que permitió visibilizar la ubicación estratégica de Turbo Puerto César fue el primer puerto que tuvo el Urabá el municipio de Turbo principalmente cuando era el proceso, cuando se embarcaba el caucho llevaban el caucho, la atagua por aquí era donde se desembarcaba se embarcaba y se desembarcaba los barcos llegaban hasta ahí donde ustedes ven los palos esos hasta ahí ya recostaban los barcos y aquí entraban los ferrocarriles traían y llevaban Hoy, Puerto César es una comunidad con una actividad económica de origen pesquero visionando la creación del nuevo puerto como una oportunidad de desarrollo comunitario y regional Surge una nueva etapa para Urabá con la construcción de un puerto multipropósito en el municipio de Turbo Nace la visión en Teófilo Lemos un joven oriundo de este hermoso terruño con una visión panorámica y grandes expectativas de crecimiento Con un grupo de visionarios lo mismo que yo empezamos a conformar un equipo para tratar de desarrollar lo que en su momento otras personas no lo habían podido lograr sin mirar las dificultades que tuviéramos empezamos a trabajar en el proyecto arduamente hasta llegar donde estamos en este momento Es así como nace la Sociedad Portuaria de Turbo PCC SA conformada por un grupo de personas con grandes proyecciones enfocadas a impactar positivamente a la comunidad pues PCC ha sido llamado el puerto del pueblo Para Puerto PCC siempre ha sido muy importante tener en cuenta la opinión de la comunidad saber qué es lo que piensan de nosotros y cómo nosotros podemos impactarlos de forma positiva cómo puede haber una transformación social del municipio cómo podemos crear nuevas oportunidades de aprender, de emprender y transformar la historia del municipio de Turbo y de la región de Urabá Yo como pescadora le doy gracias a Dios y ojalá que Dios quiera que ese puerto se llegue a fortalecer que llegue a fluir para que así nuestros hijos nuestros nietos, tataranietos tengan lo que nosotros no tuvimos Puerto PCC ubicado en la bahía de Turbo del Golfo de Urabá en el mar Caribe colombiano con la más alta tecnología teniendo como propósito cubrir las necesidades del crecimiento del comercio exterior en Colombia ofreciendo múltiples ventajas a sus usuarios y será un terminal multipropósito que acercará al interior del país a la actividad portuaria y a su vez la economía colombiana a las principales rutas marítimas del mercado Dentro del desarrollo integral que va a venir para el municipio de Turbo y para la región de Urabá como tal incluye diferentes actividades así que en todas estas diferentes facetas que se mueven alrededor de la construcción y operación de un puerto los turbeños, los de la región de Urabá necesitamos estar preparados Esto simplemente nos está abriendo las puertas del desarrollo esto está diciendo que vamos a disminuir las brechas de pobreza y que vamos a tener todo a la mano para poder combatir el subdesarrollo tenemos que como administración como municipio, como comunidad empezarnos a preparar para lo que viene La creación de este puerto posicionará a Turbo como puerta del desarrollo para la región de Urabá generando empleo y mejorando la calidad de vida de sus pobladores Esto ha sido un proyecto bendecido por Dios hemos ido de menos a más empezamos como todo proyecto donde poca gente creía en nosotros poca gente creía en este megaproyecto y hoy gracias a Dios estamos próximos a decirle no solamente a la comunidad de Turbo a la región de Urabá al departamento a la nación sino al mundo que los afrodescendientes si somos capaces de jalonar megaproyectos como el que estamos pronto a iniciar Felicitaciones a toda la sociedad portuaria PCC e invito a todos los jóvenes turbeños a que sean emprendedores a que empiecen a soñar y aportarle cosas positivas a nuestro territorio Pura base siente Pura base siente Vengo a la punta de portación mercado internacional es una vasta fuente que tiene Colombia produciendo a toda hora gente que trabaja para que de esa forma se pueda progresar desde el golpe un barco se marcha y en él lleva parte de mí que me llena el alma de orgullo por todo lo que hacemos aquí y y y Gracias por ver el video.